El presidente Donald Trump retomó la idea de que México debe de costear el muro fronterizo que su gobierno quiere construir. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que la separación es necesaria porque México es uno de los países con más tasa de criminalidad del mundo. México reaccionó reafirmando que no pagará por dicha obra por una cuestión de dignidad. Así es, bueno, esta mañana, desde las 8 de la mañana, la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan, y...